¡Ay, perdón! ¡Milabrita! ¿Cómo está? Muy contenta, muy contenta, muy feliz de participar en este evento tan bonito de 50 años del Festival de la OTI que me trae tan hermosos recuerdos. ¡Ay, perdóname! ¡Perdóname! Te quedaste con mi yaque. ¡Ay, perdón! Perdón, con mi diente. Oye, ¿y eso nos recuerda a que sí canta, que sí eres una intérprete, que tus inicios son en la música? Pues sí, tengo mis discos y tengo bastantes discos. ¿Y ya vieron siempre Reinas? ¡Sí! Ya se dieron cuenta quién es la que canta, ¿verdad? Oye, Laura, ¿y invitarías quizá a Lucía Méndez a un festival como este? No, yo no la invitaría a ningún lado. Laura, ¿sí hubo este conflicto, sí quedó este conflicto entre ustedes? No era real, aquí no hubo guión, no hubo libreto, no hubo dirección. Sí, ella se puso gruesa conmigo. Oye, ella sigue contestando, ¿no? ¿Con todas? Sí, se puso gruesa con todas. Pobrecita, está inquieta. ¿Por qué crees que hace esto? ¿Por qué? ¿Por cuidar su reputación o su carrera como cantante? No, pues yo creo que es su personalidad, ¿no? Yo confirmé varias cosas que me habían dicho y bueno, luego me hablaron muchísimas compañeras mías, actrices y me dijo, ay, qué bueno que le dijiste todo lo que le dijiste porque a mí me corrió de la telenovela y otra me dijo, a mí me mandaba cambiar el peinado, a mí me mandaba cambiar el vestuario, a mí me mandaba cambiar el maquillaje. Entonces dices, qué bello. ¿Qué confirmaste? De eso, de lo que yo escuchaba, de lo que yo escuchaba, de lo que a mí me habían dicho, que ella hacía, pues porque estaba muy bien colocada, ¿no? La empresa, este, y pues así ese tipo de cosas, con la gente más joven, con la gente más guapa, con la gente más, mejor actriz. ¿Y seguridad, como seguridad, eh? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues teníamos, tenemos un proyecto maravilloso, donde el chiste era compartir, convivir, y pasar la pausa. ¿La empresa qué fue lo que dijo? Porque de alguna manera, eh, pues todos estos conflictos seguramente traspasaron lo que vimos nosotros en pantalla. No, no aguantaba, no aguantaban todo el rollo, ¿no? Realmente fue muy pesado, muy bien. Laura, ¿por qué hicieron la grabación? ¿La madre, donde indirectamente te dice, Laura, otra vez sí le miento a la madre? Imagínate tú. Pues pobrecita. Laura. Pues cada quien saca lo que trae adentro, mi amor, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera, pues, mi forma de ser espejo. Laura, ¿y lo de Spotify te ofendió cuando dijo, yo soy la reina del mundo? Ay, ¿por qué me voy a ofender si yo no vivo de eso? A mí, vaya, ni siquiera tenía Spotify. Yo ni sabía que tenía Spotify. Ahora sí, ya sé que tengo y ya en apoyo a mi carrera en Spotify. Este, ya tengo creo que diez mil seguidores. Está padre. Oye, pensamos que no iba a terminar alguna de las dos en reality. ¿Perdón? Pensamos que no iba a terminar alguna de las dos en reality. No, pues sí, pues es que se puso así, muy intensa. Bueno, finalmente a todos. Ya, 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 ya en el tercer capítulo ya dijo que ya no quería nada conmigo. Y yo no lo ofendí. Yo nada más, pues, no me dejé pisar. Porque, pues, a mí no me ningunea nadie, ni me... Mi carrera es una carrera muy importante. Vimos que eres de fuerte carácter, Laura, ¿eh? ¿Cómo para qué, mi amor? ¿Para defender mi carrera? Para todo, Laura. Pues sí, a ver, ¿cómo qué? Dime, recuérdame. Enséñame el espejito para ver. A ver, Laura, ¿cómo está podiendo? Así va a haber una segunda temporada, así va a haber... Pues me imagino que sí, ¿no? Pero ya vieron lo que dice el público y lo que el público pide, ¿no? ¿Qué dices, Laura? ¿No lo has visto? ¿Qué dices, Laura? ¿Quién lo ha visto? ¿O qué dicen? Lo he dicho, ¿qué dicen? ¿A quién piden? Que piden una segunda temporada, pero con Verónica Castro. O con cualquier otra persona, ¿no? O sea, que saquen a Lucía y metan a ver. Señora, justamente... ¡Muevan los comentarios! Señora, justamente hablando de su carácter y hablando de la señora Verónica Castro, se especula mucho en redes y han dicho muchos periodistas, varios periodistas, que justamente detrás de la campaña de desprestigio de la señora Verónica, está violando otra vez. Sí, pues sí. ¿Lo considera cierta? Pues ya lo descubrieron, ¿no? No es un juego de adivinanza. O sea, ya hay pruebas que está esta persona detrás de esta campaña, ¿no? Sí, es lo que dice que la ama tanto, ¿no? Que le tiene amor a Verónica. Qué horror, pues a lo mejor está despechado. Despechada, despechado. Despechade. Despechade. Laura, ¿ya hablaste con Verónica? ¿Buscará a Verónica? Claro que yo he hablado con Verónica, porque yo con Verónica hablo, porque es mi amiga, porque yo la quiero, porque trabajamos juntas, porque fue una gran protagonista, este, y porque yo le quiero decir que yo estoy con ella y que no los pele y que no conteste y que, y que los perros, y que las perras, ¿cómo se les dice a los perros? Perros. Perros. Y que les perros ladran, ¿no? Y ella le comentó algo sobre la serie, ¿ya la vio? Verónica, ¿ya vio la serie? Ah, sí, está feliz, que me encanta. Participaría. ¿Qué le encanta? Pues quién sabe, no sé, pero vaya, es el juego que se ha hecho. Oye, ¿no, pero más allá de la segunda temporada? ¿De la campaña de qué? ¿Más allá de la campaña de odio en contra de...? No, en contra de Verónica Castro. No me digas, porque me metí a tomar un diplomado a la NAWA. Entonces, ya no sé qué bueno, porque Dios sabe lo que hace, me sacó de tanto chisme. Porque ahora nada más que estudie, estudie. ¿Me refería a la campaña de odio que menciona? La última vez, ya, finalmente, ya, finalmente, ya, ya, bloqueada. Bueno, la tenés bloqueada, ¿no? Ya la desbloqueada. Cuando tú bloqueas a alguien, ¿puedes hablar con alguien? No. Sigue bloqueada. Conclusión, conclusión. Mira, ahora que está disfrutando de Marilyn Monroe, la compararon con usted, a Thalía, pero que usted es bucea más de ella. Ay, ¿dónde tú para ir a verlo? En Instagram. Para tres cucharadas de... ¿De qué? De ego. Oye, pero de buena relación, ya tenía un vínculo ustedes, ¿por qué no había... Un vínculo, si ustedes... Un vínculo, ¿qué? Unos comentarios que ya hablabas con ella, ya te referías... ¿Hace cuánto? Cuando vivió todo ella, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Todavía, cuando falló. Y luego, ¿qué pasó? Por Yolanda Andrade. Bueno, ¿qué pasó? Ah, ¿verdad? Yo ya como maestra. ¿Qué pasó? No, tú sabes todo, Bernardo, para poderte ver la cara, es difícil. ¿Verme la cara de qué? En cuestión de entrevista, es como complicado. ¿Te sabes cómo y por qué terminó la relación con Thalía? Pues sí, porque... Digamos que no le dio su lugar a usted. Como hermana, como sangre. Oye, pues una... ¿Cómo se llama? Perre. Perre. Un perre que me anda ladrando. Oye, Garay, digo. Digo, no se res a pelearte, nada más di que a mí nunca me ha pasado. No me has mantenido. Y más, tú entraste a esta carrera por mí. Y yo ya era Laura Zapata. Yo ya había hecho teatro clásico. Yo ya formaba parte de la Compañía Nacional de Teatro. Que son palabras mayores, ¿verdad? Ya había participado, creo que en la OTI. Ya había participado en comedias musicales. Entonces hay que ubicar un poco en el tiempo a la gente. Y quién es quién. Pero seguramente se quiso mantener al margen. No sé. No te vas a ver, gordita chula. No tengo la menor idea. Oye, Laura. Pero ya no te interesa, Laura. Después de hacer un trío con Lorena Herrera y Roberto Azat, eso lo dejaban muy bien claro. Ay, esta Lorena. Tremenda. Digo, se lo agradezco, ¿no? Hay que agradecerle a esta guapura, que si tocó lo de un trío con su marido, dijo, bueno, yo escogería a Laura Zapata. Quiere decir que a lo mejor mi perfume, mi olor, no sé. ¿Qué crees que habrá sido? Mi capacidad. A ver, piensa tantito. Vamos a pensar en la actualidad. Vamos a pensar en la... Los novios jovencitos y ustedes hacer hincapié, o todos esos hincapié en que, pues a lo mejor con la luz apagada, porque iba a ser desagradable ver como las carnes caídas. A ver, a ver, mi amor. A ver, vamos a ver. Voy a decir una frase. Ay, son tremendas. Me llevan a unos extremos, pero me divierto. A ver, vamos a ver. Una persona... Un joven de 28 años. Qué rico, qué rico. Con una de 70. ¿No va a destrozar? No sé, cuidado, cabrón. Que se te echa encima. ¡Ruac! Un huesito de pollito, ¿no? Pero lo que yo digo. A ver. A lo mejor es una persona enferma, el joven, divinoso, no sé, que se le atoje. No sé, no sé, pero es un texto que yo dije es, ¿y qué le das? Claro que lo cortaron para cuidarme. Y nos dije, ¿por qué cortaron este texto? Para cuidarla, señora, para cuidarla. Muchas gracias. Laura. Pero como yo no me cuido, se los voy a contar. Cortaron mucho, Laura. Pero como yo no me cuido, se los voy a contar. Entonces yo dije, ¿y qué le das? ¿Cómo que qué le doy? ¿Asco o dinero? Pero ¿por qué se espantan? ¿Y qué te dijo? ¡Qué fuerte! ¿Y qué te dijo? Que era multimillonario. Y entonces yo dije, ¿y no te da pena desnudarte? Digo, hablando por mí, ¿eh? Desnudarte y que el brazo aguado de manga ranglan, te lo vea un chavo de 28. A mí, yo me moriría de vergüenza. Dicen, no, porque yo hago ejercicio. Bueno, ya. No, no, no hay continuidad del texto en el diálogo. Ay, Malvinas. Ni de nada. Laura, ¿sí está confirmada la segunda temporada? ¿Sí está confirmada la segunda temporada? Todavía no, todavía no. Estamos en la tablita floja. Pero los seis capítulos se sintieron pocos. ¿Realmente fue, estaba planeado así o fue por la actitud de Lucía? ¿Sabes que a mí, yo cuando, o sea, el 2 de octubre a las 2 de la mañana lo liberaron para que se vieran 190 países. Entonces, yo ese día había ido a una cenita, llegué a la una y media, entonces me quitaba la pestaña postiza, me lavaba los dientes, me ponía la pijama. Estaba esperando a las 2 de la mañana, dije, yo voy a ver el primer capítulo. Llegaron a las 2 de la mañana, prendí y me le eché de corrido hasta las 8 y cuarto de la mañana, no podía dejar de verlo. Y al parecer, por lo que he leído y por lo que el público ha dicho, pues también no pueden dejar de verlo y también se lo echan así. Y me encanta muchísimo porque esta serie le da la oportunidad al público de conocernos más cerca, de conocernos realmente cómo somos, de conocer nuestras capacidades, nuestra pues nuestra forma de conducirnos ante tal o cual circunstancia. Y también la diversidad, porque la diversidad de que ustedes son capaces como figuras y como la experiencia que tienen, la canción es trending en todos lados, es tendencia. Es padrísimo, en el top, no sé. No me importa. Laura, volver a trabajar con José Luis Roma. José Luis Roma comentó que eras una persona un poquito difícil para trabajar ahí en Mujica. Estuve en una conferencia y ella está por estrenar también un reality, algo de villanas, y nos comentó que en Cale y en Música la habían tenido como diferencias. Sí, sí, bueno, en medio de esto estaba a la APE, ¿no? Entonces, ustedes que fueron a verla, y los críticos, y los que escriben, a la hora del resumen, dijeron, pues que usara medias porque se le veía como celulitis, digo, lo pueden consultar. Este, que porque, que no cantaba, que no bailaba, para hacer celia el musical. Y bueno, los comentarios que expusieron los periodistas. Punto Laura Zapata. Dijeron, no, pero Laura Zapata, qué maravilla, sale y canta con un telón atrás, y con el micrófono, y canta divino, y canta precioso. Pero yo, ¿qué culpa tengo? Y ahí empezó el... ¿odio? ¿Envidia? Tengo, imagínense. Yo tan mono y tan linda que quiero ser siempre. Laura, y justo hablando de su voz, señora, justo hablando de su voz y de ese, de esos comentarios que nos hace tanta trayectoria en teatro musical, en los shows que le hemos visto, en los temas vernáculos, Lucía decía, el problema es que Laura no tiene carrera musical, ¿cómo ha sido tu voz? Pues mira, a lo mejor no tengo carrera musical, pero tengo carrera televisiva mucha y actual. Y sí tengo carrera musical, pero pues es que las villanas no querían que yo dejara de hacer villanas. Y tengo comedia musical, y tengo obras de teatro, y si vamos a ver quién no tiene, yo quisiera saber si se paró en algún escenario importante. ¿En la OTI? En la OTI, o en Notre Dame, como yo, en París, ¿no? O en Rumanía, cantando los mejores programas. Pero eso es una discusión de competencia. Y como yo dije en el programa, yo no compito con nadie, compito conmigo misma, yo no quiero ser mejor que nadie, no me importa nadie, quiero ser mejor que yo. Y mencionabas algo, Laura, ahorita que decías que entre ustedes se conocían y sabían cómo llegó cada una, y por qué medios, ¿a qué te referías con eso? Bueno, es que yo siempre he dicho que hay carreras de todo, ¿no? Carreras de preparación, de escuela, de cultura, de lectura, de quién sabe, de William Shakespeare, que hace obras de teatro, de Grotowski, que es el padre de la técnica, de Stanislavski, que es el padre de la emoción, pero también hay carreras de colchón. Ya me voy, cariño. Carreras de colchón. ¿Qué habla? ¿Ya? ¿Y? No me importa. Laura, Laura, daba una catedra de Ana Paola con Pati Cantú. ¿Qué pasó con Rodrigo de la Cadena? ¿Y qué acción fue lo que pasó en la minaza? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues eso está en las redes. ¿Qué pasó? Porque cuando yo subí nuestro maravilloso póster, no está aquí, ¿verdad? Sí, es bueno. Cuando yo subí nuestro maravilloso póster, me dijo que cómo, que por qué, que ese era un evento suyo y que... Yo dije, ¿pero cómo? Si a mí me invitaron, yo no sé, yo acabo de llegar. Y entonces empezó a decir que le estaban robando lo suyo y... Está en las redes, está en las redes, mi amor. Todo está en las redes. Con José Luis Roma. Y quiero agradecerle al público todo su apoyo, su cariño y todas las cosas lindas que han dicho de mi trabajo en Siempre Reina. ¿Esperamos segunda temporada? Esperamos segunda, tercera, cuarta. Yo creo que tenemos muchísimas cosas que decir y muchísimas cosas, pues, que mostrar de nuestras carreras. ¿Y Verónica aceptaría? ¿Qué le comentó? No sé, no ha faltado con... No, pues ahorita Vero está azotada con todo este rollo, ¿verdad? De esta maldad. Yo lo que quisiera decir y exponer en este momento es que Verónica es una joya de nuestro país. Y hay muchos medios que le abren la puerta. Imagínate un señor que dice que Juan Gabriel está vivo. Hay que ser tarugo para eso. Por eso, ¿pero qué cree que le pasó? ¿Apecó de ingenua al hablar con menores de edad? Ay, no, pero ¿por qué? Yo desde que mi abuelita se murió rezo el rosario todos los días y tengo un seguidor maravilloso que es que ahora es mi amigo de 14 años. Y eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero no te besas con él, no hablas de eso. ¿Haces un con él en la madrugada o...? No, no, somos bastantes en el grupo. No, no, no empecemos. No empecemos. Ya me voy. Ok, gracias. Bye, gracias.